Me ves ignorantes al radio, ni conoces mil lugares, quizás tengas razón Porque si eres así, soy salvaje para ti Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme Me muero, al pensar que algún día este sueño llega hasta el fondo del suelo Y no recordemos nada de este tiempo Me muero This is a story that I've never told I'm angry, but my attitude will vary All the things you think I might have said And when you think I'm coming home Lock the door, leave me alone Run into the ocean instead Like I do She doesn't have my name However she tries to act like No quiero más dramas en mi vida Solo comedias Entretenidas Así que no me pegas con historias de celos Llantos y tragedias, no Y no me pegas con historias de celos Y no me pegas con historias de celos Baby, I... Y no me pegas con historias de celos Gracias por ver el video Honey, honey I can see the stars of the world I don't know how Oh, why do I reach for the stars? Cuando te des el nobel de la paz Cuando te sientas invisible O no te paren de parar I'm not sober anymore Daddy, please forgive me For the drinks spilled on the floor What the hell did I do? Never been the type Where all those plans we made now Left beside the road Behind us in the road Time to play the game Time to play the game Has come And the land is dark And the moon Is the only night we'll see Half of my heart is in Habana Gracias por ver el video.